Bueno, me acompañan Estíritu de Frías y el Capitán Víctor Moreno, ambos del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Bueno, con una situación que yo doy fe de que ustedes son muy estrictos con lo que es el manejo del gas dentro de edificios. La norma es, los edificios deben tener todos los gases fuera de los apartamentos, ya sea de bombonas comunales o de los tubos individuales. No puede haber estos tanquecitos de gas dentro de edificios, pero en ningún edificio. Eso incluye a estas viviendas de interés social que tienen muchos pisos en Curundú o en otros lugares. Coronel, bienvenido. Sí, muy buenos días, Fernando, a la televidencia. Sí, hay regulaciones, hay reglamentos que inclusive se trabajó con un comité organizado en Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos donde participaron miembros de la Junta Técnica, miembros de nuestra institución y miembros de las diferentes compañías que venden gas en nuestro país. Pero la respuesta a lo que tú me acabas de preguntarte la debe de contestar el capitán Víctor Moreno puesto de que él es el jefe de la sección de gas. Porque dentro de lo que estamos hablando son regulaciones que incluyen los edificios de playa. Todo. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto, don Víctor? Que tal vez no se tenga la misma supervisión que ustedes en estos proyectos de playa donde el Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, de San Carlos o de Río Vato o de Antón son los que le tocan revisar torres de 15, 20 pisos. ¿Cómo es la supervisión del gas en todo el país? No solamente en la ciudad capital donde ocurrió esta desgracia el pasado viernes. No, la supervisión para lo que es el sistema de gas debe ser, tanto aquí en Panamá como a nivel nacional... Es la misma ley. Idéntica. Tenemos el reglamento de gas que salió a reír, pero tenemos también la NFPA 54 y la NFPA 58 que son los que rigen lo que son los sistemas de gas, tanto para lo que es la ubicación de los tanques como para la distribución en redes. Los edificios de estos todos deben de ser por gas comunal. Gas comunal se entiende que es un sistema de tuberías y ramales hacia los apartamentos en que cada uno debe de cumplir con las reglamentaciones y deben de tener sus llaves de controles accesibles para en caso de una emergencia. ¿Cuál es la distancia que tienen que estar estas bombonas de los edificios? Va a depender de la capacidad. Por decirte algo, un tanque de 500 galones, la norma habla que debe tener una separación de 3 metros de tanto de estructura como de colindante. De mil galones debe ser de 7 metros, de tanto de colindante como estructura. Eso debe de tener rociadores, debe de tener su protección de parachoques, debe de tener un nicho de protección para que nadie accese al lugar si no sea la empresa distribuidora o el cuerpo de bomberos. ¿Qué falló el sábado, en la madrugada, en la noche del viernes? Se están haciendo las investigaciones porque todavía está abierto el caso. Los propietarios indicaron que sentían fuertes olores a gas, tanto en elevadores como en pasillos. Indican que llamaron a la garita. No tuvimos nosotros como entidad ningún tipo de llamada. La empresa distribuidora tampoco nos afirma que no tienen llamadas con respecto a esa emergencia. Y se están haciendo las investigaciones actualmente. Tenemos que inclusive hacer unas pruebas todavía en la misma edificación. ¿Es lo mismo que ocurrió aquí lo que pasó en el edificio este en Carrasquilla? ¿O fueron casos distintos? Es prácticamente casi lo mismo lo que está sucediendo ahí. Se ve un poco la magnitud bastante grande. Sí, porque este se ve como más... Así es. Ahí estuvimos verificando, estuvimos inspeccionando, haciendo las investigaciones. Y hay muchas cosas de estructuras que en su momento dado va a tener que ver otra identidad. Es lo que le iba a preguntar. ¿Este edificio aguantó la explosión? ¿Es decir, se va a mantener el resto de las viviendas o ustedes presentaron eso que no se puede utilizar? Cuando nosotros iniciamos la investigación el día sábado, observamos muchas rajaduras en la edificación, los barandales de la escalera quedaron afectados. Entonces ya entran otras entidades como SINAPROB, debe de hacer un estudio, de repente recomendar a la Universidad Tecnológica que verifiquen las condiciones en que quedó la edificación y puedan ellos, que son los expertos en la parte estructural, decirnos si o no puede ser habitado el edificio. Y si se puede reparar, porque el edificio obviamente hay que construir paredes, prácticamente está como si losas nada más. El resto del complejo, porque son como el mismo plano replicado varias veces. Es correcto, el edificio de al lado quedaron con afectaciones, puesto de que como hubo la explosión, las paredes, los accesorios, los elementos del edificio se proyectaron hacia estas edificaciones laterales, afectando fachadas de ese costado y se tienen que hacer también evaluación a ambos edificios. Los edificios que están al frente cruzando calle, un área verde y otra calle, esos edificios sufrieron impactos también de proyectiles, de bloques, de aluminio, de vidrio, y sufrieron afectaciones solamente en la parte de los vitrales de ellos, así que ya ellos estaban casualmente el mismo sábado activando. Lo que sí se hizo fue que se dejó todo el condominio sin sistema de gas. Pero, ¿puede una falla de gas llevar a una explosión tan de esta magnitud? Claro, si hay la gran acumulación del gas, que es un material, que es un elemento combustible, ¿Pero qué tiene que ver? Es decir, primero que nada, todo debe estar hermético, porque había aire acondicionado prendido dentro de toda la casa. No se sabe. Para poder que eso estuviera tan concentrado, es decir, con las ventanas abiertas, ¿qué más concentración puede haber de gas para qué? Lo que pasa es que cuando hay ventanas abiertas, debe de haber puertas abiertas para que se dé la ventilación cruzada. Si tú solo tienes la ventana, entra una mínima cantidad de aire, pero no hay el flujo continuo de aire, porque las mismas paredes evitan que haya ese flujo de aire. Yo supongo que ahora mismo ustedes deben tener un montón de alarmas, de gente paranoica que está oliendo gas por donde no hay. Ayer se activaron varias alarmas, ayer domingo, gracias a Dios fuimos a atenderlas, hubo un edificio en el cangrejo que le cortamos el sistema del gas, hasta que ellos hagan la evaluación y hagan las pruebas pertinentes y que certifiquen que no hay gas. Es que eso fue... Todos los edificios cada tres años tienen que hacer esta revisión. Exacto. Todas las edificaciones, no solo edificios de apartamento, todo lo que tenga sistema de gas, restaurante, comercio, oficinas, edificios, residencias, todo lo que tenga sistema de gas, tiene que realizar su prueba de electricidad cada tres años. Ahora mismo, obviamente, debe modificarse esa ley porque nosotros somos muy reactivos, vemos una emergencia como esta y obviamente todo se va endureciendo. Así es. ¿Crees que merece un endurecimiento de estas leyes de protección? Creo que sí. Creo que sí. Nosotros deberíamos también inclusive tener algún poder que nos permita a nosotros accesar a estos lugares, puesto que a veces vamos a emergencia y no nos dejan ingresar porque es propiedad privada. No podemos hacer más allá de lo que la ley nos permite porque estaríamos extralimitando. Así que tendríamos que hacernos acompañar por una autoridad competente que nos ayude a llegar al lugar, que nos facilite el ingreso. Sin embargo, siento que puede haber una mejor relación con los administradores, de que ellos puedan comunicarle a su seguridad, que permitan el acceso a los vehículos de emergencia, puesto de que no vamos a hacer algo. Y obviamente los bomberos siempre están vestidos de bomberos. Es decir, que no va a llegar alguien diciendo que no haya sido un bombero vestido. Es que va el vehículo de extinción. O sea, no cualquiera tiene un vehículo de extinción. No vamos a ir en los picados. O sea, cuando hay una situación de escape de gas, de olor de gas, de fuga de gas, va ahí el vehículo de extinción. No va a ir un picado porque no va a hacer nada. Fuera del olfato, ¿qué otra situación se da cuando hay una fuga de gas? ¿Situación? Situación, por ejemplo, en las minas antes tenían un canario que metían, cuando veían que el canario se moría, huye, porque hay una fuga de gas. Además del olor del gas, que es un olor muy particular, que tengo entendido que es un olor que también se le incluye para reconocerlo, porque el gas es inocuo totalmente. Totalmente, se le agrega un químico mercantilno de estilo que se percibe un olor putrefacto como a la cebolla podrida, que te da un indicativo que hay una fuga de gas porque no hay manera de detectarla. Se puede observar el tanque de gas. Si tú ves el tanque de gas que está condensado, hablando acá ya así, como si estuviera sudando el tanque, que lo ves así como si tuviera agua por fuera, hay una condensación, lo que te indica que hay más demanda de lo que permite su regulador. Porque hay una fuga. Hay una fuga. Entonces hay que reportarlo. O hay mucha demanda más allá de la capacidad que da la válvula reguladora del tanque. Si ves sudando a tu tanque de gas, Preocúpate. Preocúpate. ¿Qué otra situación hay? Hay una situación, mira, como es perceptible el olfato, el elemento este químico se le agrega, la sustancia química, perdón. Luego, cuando ya tú tienes un tiempo de estar expuesto, ya el olfato se adapta. Sí. Y ya no percibes ese olor. Pero si hay gran acumulación, es asfixiante. Te puede crear... Bueno, era un tipo de suicidio en los años 70, que nada, mete la cabeza en el horno para que él gaste... Es la muerte dulce que le llaman. Sí. No la siente. Situación, si uno siente, bueno, es que una explosión de este calibre es poca la reacción que uno puede tener. Es que no te va a dar tiempo porque es una explosión, es una reacción simultánea de energía calórica, de energía lumínica, de energía sonora, todas simultáneamente y es muy violenta. Ya lo que debes hacer es salir de la edificación, ponerte a resguardo y verificar que no hayas... Pero, por ejemplo, alguien que vivía en el piso de arriba, ¿cómo llegas abajo si queda la estructura tan golpeada? O los que vivían en el piso de arriba pudieron bajar, inclusive estando la escalera obstruida, porque sí estaba... Había mucha obstrucción, nosotros llegamos el sábado a verificar, inclusive la misma noche en las unidades de emergencia, pero pasaron. Sí. Pasaron. ¿Y? Deberías de tener dos medios de egreso, lo que exigimos es edificios de gran altura, edificios más allá de 23 metros de altura, cuentan con... deben contar con dos medios de egreso, dos escaleras por lo general, para evitar esta situación, pero en este caso son edificios de planta baja y cuatro altos, no entran en el grupo ese de edificios de gran altura. Ni el elevador ni verlo, ¿no? El elevador no, porque acuérdate que el elevador es un ducto que comunica todos los pisos. Puede pasar la... Y entonces, sí, a Dios gracia, la cabina estaba en un piso arriba y evitó de que fuerce más fuerte la onda expansiva. Porque eso hubiera salido... En ese piso, en la caja esa sale como un proyectil... Exactamente. ...volando por ahí. Tirito, don Víctor, gracias, ambos del cuerpo de bomberos de Panamá. Bueno, ahora va a venir eso de que uno llamar. ¿Cuándo realmente es necesario llamar a los bomberos y no a la compañía de gas? Bueno, apenas sientes el olor al gas, el olor a este particular, debes llamar a los bomberos. No debes de ver qué puedes hacer. O sea, llama a los bomberos, luego entonces busca que... Ventilamos, salimos del apartamento, de la residencia, del lugar. Si sabemos dónde están las llaves, podemos cerrar las llaves del suministro de gas. Pero lo primero que debemos hacer es llamar al 103, que es la unidad de emergencia que debe atender esta situación. Es mejor ir por una falsa alarma que no llamar y que se dé una situación como la que se dio. Bueno, ya saben, pues como siempre, al 911 puede llamar para esta emergencia. Igual, se puede llamar al 911, inclusive llaman al 104. Nosotros ahora estamos también con un grupo en lo que es el centro de vigilancia del C5, la policía. Estamos allí, hay unidades de los bomberos allí que si entra una llamada, fácilmente se comunican con el sistema de control de radio de nosotros y hacen el despacho de la unidad más cercana al lugar. Ya saben, entonces, los bomberos, como siempre, pues con abnegación, pues sirviéndole al país. ¡Gracias!